Bueno, gracias, Alessandro. Nuevamente, gracias por estar aquí. Córdoba para nosotros es un lugar muy especial. Antes de la pandemia habíamos tenido con Daniel, Inora y Miguel un encuentro aquí en Córdoba con la prensa, que ustedes nos habían acompañado. Después la pandemia trajo una modalidad de vida distinta y hoy volvemos a la presidencialidad. Con este lujo, con estas tres personalidades, tres ejemplos de trabajo en equipo, como dije al principio, de liderazgo y fundamentalmente de logros, porque el trabajo en equipo es eso. En el caso nuestro, la presidencialidad, estamos muy contentos, y reitero, de estar aquí. Y también es como nosotros hablamos de cercanía. Siempre en Sancor Salud hablamos de estar cerca. Recuerden que somos una empresa de salud, un rubro tan difícil, tan complicado y tan especial. Por eso la cercanía es uno de nuestros valores. Por eso la idea es convocarlos, charlar, debatir, estar cerca, conocer un poquito más sobre Sancor Salud. En el caso de nosotros, como empresa, como entidad, hablaban antes de las dificultades del país. Nosotros durante la pandemia, que fue una tormenta que afectó a la sociedad entera, seguimos creciendo, seguimos planificando a pesar de las dificultades. La pandemia nos demostró lo importante y lo vital que es la salud. Como decimos, la salud es todo. Y ahí quedó demostrado. Entonces nuestro primer gran desafío fue seguir creciendo, seguir siendo una empresa sustentable, seguir siendo una empresa seria, seguir con los objetivos que nos habíamos propuesto, y eso llevó a cambios en el formato, en el modelo de atención. Porque para nosotros estar cerca de nuestros asociados, de nuestros prestadores, es muy importante. Esto de la cercanía y ser muy importante, decíamos que para nosotros, que somos una empresa, que nacimos en Sunchales, que estamos en todo el país, tenemos más de 300 oficinas en todo el país. Vaya si hicimos camino, vaya si trabajamos mucho para recorrer ese camino. Y la fratullita del postre, hace 10 días, 15 días, inauguramos en Buenos Aires una oficina frente al obelisco. Para nosotros todo un hito, todo un ejemplo y un mensaje de solidez, de empresa seria. De ser la tercera empresa de medicina privada de la Argentina. Por lo cual la pandemia, dentro de todo lo que nos enseñó, nos tuvimos que adaptar, tuvimos que cambiar fundamentalmente la forma que atendíamos a nuestros asociados y a nuestros prestadores. El tema de la digitalización, automatización, modificar procesos, cambiar métodos, metodología ágil, para tratar un problema de salud que antes se trataba de una forma y durante la pandemia y después cambió radicalmente. En este proceso, Lizando decía al principio, nosotros tenemos más de 2.000 colaboradores. Fuimos una empresa que no solamente crecimos en nuestra estructura de asociados, sino una estructura de empleados. Somos una empresa que genera trabajo. Y somos una de las empresas, que también es un orgullo, que tiene la red más amplia de prestadores en la República Argentina. Tenemos más de 200.000 prestadores en la República Argentina. Por eso hablamos, y para cerrar, hablamos de que somos un grupo de bienestar. Hoy, cuando uno dice, quiero estar sano, o tengo una cobertura de una empresa de salud, no significa solamente no tener enfermedad, sino es contener al asociado, en este caso nuestro, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo laboral también. Porque hay que compatibilizar el trabajo con la salud y con el tiempo libre. Por lo cual decimos que en Sancor Salud somos una empresa, un grupo de bienestar. No solamente nos dedicamos a la salud, tenemos una compañía de seguros, turismo, tenemos un centro médico Vitus aquí en el Cerro Las Rosas, tenemos centros odontológicos aquí en Córdoba, y una cadena de farmacias en la provincia de Córdoba. Córdoba para nosotros es muy caro, muy cercano, nos sentimos muy bien. Muchos cordobeses eligen Sancor Salud para darnos lo más importante que tienen, que es su salud. Y es aquí donde ratificamos nuestros deseos de seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto los periodismos de Córdoba como los que viajaron de la zona, así que es un honor que estén con nosotros. Le cedo la palabra a Daniel, que es el director comercial responsable o culpable del crecimiento. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora sí, Daniel, bienvenido también. Muchas gracias. Hola. Sí, buenas tardes. Aprovecho para saludarlos a todos. Sé que, como dijo Fernando, que hay periodistas que viajaron para estar acá, así que, bueno, desearles a ellos que disfruten del día, del evento. A los periodistas de Córdoba, agradecerles por el acompañamiento de siempre y por tomarse también este momento para estar con nosotros. Gracias. Continuando con lo que decía Fernando y haciendo una breve, muy breve síntesis de nuestro crecimiento, somos una empresa que tiene casi 50 años y más de 10 años de un crecimiento sostenido. En ese crecimiento sostenido, para nosotros Córdoba es un pilar fundamental. Casi el 20% de nuestra cartera, que hoy nuestra cartera es de 700.000 asociados y casi el 20% se encuentra en la provincia de Córdoba. Más de 125.000 cordobeses son los que nos confían el cuidado de su salud. Es por eso que aquí en la provincia de Córdoba encontramos con 63 centros de atención y más de 27.000 prestadores. Estuvo planificado nosotros, o fue mejor dicho, uno de nuestros grandes objetivos llegar al podio de las empresas de medicina prepaga. Por supuesto que hoy los celebramos, pero no es solamente esto lo que nos enorgullece, sino nos enorgullece también todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta acá. En los últimos 5 años crecimos en la provincia más del 30% de nuestros afiliados y sabemos del conocimiento y reconocimiento que tienen los cordobeses de nuestra marca. El motor del crecimiento, diría que tiene que ver con la calidad de servicio y poder interpretar las necesidades del mercado. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado distintas líneas de producto para que todos los argentinos puedan acceder. Una línea muy económica que denominamos staff médico, pero siempre con un servicio de calidad. Una línea clásica, muy competitiva. Una línea exclusiva para aquello más exigente en la cobertura de salud. También desarrollamos un producto para los más jóvenes con características muy especiales que denominamos plan GEM. Y para los ingresos corporativos, desarrollamos nuestra línea empresa. Hoy contamos con más de 3.500 empresas que nos confían en el cuidado de su saludo. Otorgar un servicio de calidad también significa ser simples, ágiles, y por eso una de nuestras características es la digitalización. En este sentido, nuestros asociados pueden realizar distintos trámites, ya sean gestiones de las prestaciones, de sus consultas, sus pagos, a través de nuestra página web o a través de la app. Recientemente también lanzamos la atención por videollamada. Esto quiere decir que un asociado desde el punto del país donde se encuentra o del exterior puede acceder a una atención personalizada a través de una videollamada sin la necesidad de acercarse a un centro de atención. Y también contamos con un e-commerce para la comercialización electrónica en un principio de nuestro servicio de turismo, de los productos de nuestras farmacias e iremos incorporando progresivamente al resto de los servicios. Para ir cerrando, decirles que este espacio es una forma de reconocer el acompañamiento que ustedes nos dan, porque somos conocedores que nuestro crecimiento tiene mucho que ver con la difusión que nos dan. Este reconocimiento, decía, en este evento especial y acercándole a estas tres inmensas personalidades para que ustedes puedan charlar. Si me permite, le doy la palabra a Miguel Díaz, que es nuestro gerente comercial de la zona norte del país, y a Nora, que es nuestra gerenta de marketing. Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero placer estar acá con ustedes, que nos acompañen. Escuchaba a Fernando, lo escuchaba a Daniel, la idea es simplemente complementar alguna cosita, sumar algo más, para no aburrirlos y sobre todo para no repetirnos. Sancor es una empresa federal, básicamente. Es una empresa que nació del interior del interior, es una empresa que desarrolló desde el interior hacia las capitales, que en los últimos 15, 20 años viene teniendo una expansión terriblemente importante, gracias al esfuerzo de todos los colaboradores que trabajan en Sancor Salud. Pero quiero destacar, básicamente, que Sancor es una empresa que en los primeros años de su vida y durante mucho tiempo se hizo fuerte en el segmento individuo. Y es ahí donde recaló y pudo tener sus mejores logros y crecimiento. En los últimos años, y esto es importante destacarlo, en los últimos 5 o 6 años, además del segmento individuo, en el cual tenemos una gama de más de 12 planes para los distintos segmentos y grupos y rangos etarios, justamente de las distintas clases sociales y económicas, hemos incursionado muy fuerte en el segmento empresa. Tratando de entender ese segmento, tratando de entender las necesidades de nuestro cliente, tratando de moldear un producto a medida, de customizar la oferta, de ser flexibles en nuestra oferta de productos en función de las necesidades que este cliente vaya presentando. Y es así que hemos logrado, a través de nuestros ejecutivos de venta, a través de nuestros ejecutivos de atención, a través del sector de inteligencia competitiva, estar a la vanguardia de un segmento tan difícil como es el segmento corporativo. Este segmento corporativo que es muy demandante, que necesita productos a medida, hoy tiene esos productos, tiene servicio a medida, servicio que los escucha, que puede entender su necesidad y en función de esa necesidad es tener una respuesta inmediata y rápida. Y me parece que es otro gran logro de estos últimos años de la compañía. Por supuesto que permanentemente tratamos de entender el mercado, tratamos de entender la demanda, tratamos de entender por dónde va ese mercado y esa demanda, cuáles son las necesidades que hoy se plantean y en función de eso vamos adaptando nuestro producto. Buenas tardes a todos. Bueno, yo pensaba un poquito cuando escuchaba a los entrenadores que hablaban de la generación dorada y, bueno, Daniel dijo muy bien, 40 años tuvimos una historia y de estos últimos 10 años fueron otros los hechos que sucedieron. Bueno, sin duda había muy buenos cimientos, muy buen trabajo, muy buena base y es casi una analogía con la generación dorada lo que pasó en este último tiempo. Así que da un poco de emoción hacer esa analogía, ese paralelismo. Y también pensaba que, bueno, esto de los partidos y, bueno, todos los que estamos en una empresa, como en todas las actividades, sabemos que jugamos el partido todos los días, ¿no? Todos los días se sale a la cancha, hay que conocer mucho la cancha, la jugada, lo que pasa. Pero con un gran trabajo en equipo que da la posibilidad, dio la posibilidad que la marca sea la más elegida, la preparada más elegida en los últimos años. Así que estos fueron muchos pequeños festejos que hoy hacen que tengamos esta posición. Y, bueno, el trabajo fue primero del reconocimiento en estos últimos años, el reconocimiento de la marca a lo largo de todo el país, y después del gran trabajo de reconocimiento, un trabajo de elección, que finalmente es el examen este, ¿no? De todos los días, estos 700.000 que eligieron, y seguir dando partido para los que quieran sumarse. Así que, bueno, es interesante eso y, por supuesto, todo lo que se nombró hace a ese gran partido, es todo lo que se pone en la cancha para ser competitivo, y agregaría algunos otros componentes un poco más blandos que tienen que ver con, bueno, con estar atento a los tiempos, a las tendencias, al interpretar lo que la gente espera de una empresa, que por supuesto espera eficiencia, calidad, servicios, productos, pero también espera una empresa humana, empática, cercana, con sus clientes y con la sociedad en general. Así que, bueno, en ese marco es que, atendiendo a eso, también sentíamos que había que sumar otras cosas en esta última década, y que, bueno, tiene que ver con una empresa comprometida, desde siempre, pero ahora comprometida un poquito más amplio, desde el aspecto de las comunidades, como les decía, atenta a lo que sucede, a las tendencias, a la presencia de la mujer, a la presencia de la diversidad, a este pedido de igualdad a través de los valores, de los derechos humanos, bueno, como todo eso se traduce también en lo que uno hace. Y desde, bueno, la sustentabilidad, el trabajar por la educación, la salud, la educación, los derechos humanos. San Cor Salud, lo dijimos otras veces, a Padrina, escuelas, siete escuelas a lo largo de todo el país, con más de 700 alumnos, trabajamos junto a UNICEF, trabajamos junto a PAER, que es la Asociación de Escuelas Rurales. Bueno, son muchos los acompañamientos nacionales o locales que vamos haciendo, precisamente en el sentido de que la marca esté viva, que, bueno, que siga creciendo, como se dijo, se llegó hasta acá y mucho por delante aún. Así que, bueno, es mostrar la coherencia. El trabajo es que la marca esté presente en todos los lugares y la marca es la representación de lo que se es, ¿no? Así que, bueno, la coherencia entre lo que se muestra y lo que realmente es. Gracias. Muchas gracias, Nora. Bueno, realmente siendo joven en la empresa, los escucho a los cuatro y es impresionante lo que ha crecido la empresa y todo lo que genera y se celebra, por supuesto. Están aquí los cuatro, Walter, te voy a dar paso, Fernando Werlen, director general, Daniel González, director comercial, Miguel Díaz, gerente comercial, y Nora Mosso, gerenta de marketing. Están todos a disposición para responder las preguntas. Arranca, Walter, y después, Sergio, te cedemos el micrófono. Directamente voy al capitán del equipo, a Fernando, para saber que sin duda que con todo lo escuchado a través de lo que expresaron estas inmensas personalidades del deporte argentino y escuchándolos a ustedes, en el día a día solo resta una pregunta que es la que seguramente está en la boca de todos. Hay un muy buen trabajo de equipo porque no debe ser fácil llegar en el puerta a puerta al cliente con la medicina, con las exigencias, con los cambios, con las necesidades y fundamentalmente con lo que cuesta de bolsillo hoy llevar adelante una cobertura desde el punto de vista médico para una familia. Por eso digo, cómo hacen lograr esa captación de la gente y fundamentalmente lograr el cumplimiento que es lo que decanta en cada uno de los consumidores finales, ¿no? Sí, sí. Creo que, Walter, dijiste ahí que también creo que es el mensaje que bajaron estas tres personalidades que nos acompañaron, el trabajo en equipo. Y yo siempre tengo una expresión, ustedes, la mayoría que me conocen, que soy de Colonia Bicha, digo, trabajo en equipo parece tan sencillo levantar una tecla y no es así. Es una construcción día a día y en parte también lo decían ahora, son años de coherencia, de hacer lo que uno dice, ¿no? No solamente hay que decirlo, sino después hay que hacerlo. Está claro que esta planificación estratégica, imagínense del interior en un rubro tan complicado como salud y decidir estar primero en el podio entre las primeras cinco y después ir por el tercer puesto, cuando hablamos de cantidad asociado en un rubro tan delicado, es una planificación que tiene que después ser minucioso en el desarrollo, no solamente en análisis, sino después en la concreción. Está claro que el secreto de Sancor Salud es el equipo, es la gente de Sancor Salud, son cada uno de los colaboradores que integran el equipo de Sancor Salud. En esto también es muy importante el liderazgo, no solamente de los cuatro directores, sino el liderazgo de cada uno de los sectores, la gente que trabaja con gente, con colaboradores y que el mensaje sea claro, vamos para allá, tenemos que hacer esto, esto, estas son las dificultades, esto es lo que vimos, no es simplemente una decisión de alguien de arriba y que hay que cumplimentarla. Me parece que ese es uno de nuestros secretos. Segundo es el ADN, creo que nuestra esencia, nuestro ser del interior, hace que entendamos las necesidades y que nos pasa a Daniel, a mí, que vivimos en Rafael, a Nora, en Sunchales, cuando la gente tiene un problema y viene a nuestras casas a decirnos, tac, tac, golpea nuestra puerta y me pasa esto. En el rubro salud, que está tan... que decimos permanentemente que es necesario hacer modificaciones, que tenemos que ponernos sobre la mesa, que tiene que estar en la agenda de la parte política, en la agenda de la sociedad, que tiene que haber cambios, siempre pensando en la mejor calidad de los servicios. Así que creo que en el mensaje y en el liderazgo y el trabajo en equipo está nuestro secreto. Sergio. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es un hecho inédito, ¿no? Que el presidente de Sancor Salud y el gerente general sean de Colonia Bicha, esto todavía que es... para los que no conocen Colonia Bicha es... Queda declaro en Nueva York... Por eso le digo. ...en el otro punto del continente. En el gerente de Colonia Bicha. El punto. Bueno, gracias por la invitación y hace días vos decías que estuvimos en Buenos Aires y bueno, es un hecho histórico. Ahí frente al obelisco, Sancor Seguro, algo conozco de la historia, así que uno se pone muy contento. Pero dentro del crecimiento, como decía Dani, como decía Daniel, y dentro de la logística, ¿cómo se hace para seguir dentro de un contexto tan complicado, ¿no? Del país. No es una sensación, es una realidad. Ustedes como una prestadora, pero por otro lado los profesionales que ya tienen problemas de insumos, que digamos problemas con las prestaciones, es muy difícil seguir pensando a futuro, más allá de las ganas, más allá de la logística y más allá de la necesidad. Primero voy a decir, seguramente, primero contestar yo y seguramente después Daniel por el tema de contexto y de análisis de lo que la gente necesita, que antes Daniel decía. Como empresa, realmente es difícil, realmente es difícil. Nosotros tenemos una práctica, una metodología de trabajo fundamentalmente pensando en quinquenios. A nosotros nos ayudó mucho pensar 2018-2023 y ya estamos planificando 2023-2028. Porque los vaivenes, uno está acostumbrado a esto. En la historia de la empresa, en el 2001, Sancor Salud tenía cerca de 25.000, 30.000 asociados y decidió expandirse por toda la Argentina, 2001. Antes de hacer referencia que en la pandemia nosotros fuimos la empresa que más creció y seguimos creciendo. Fundamentalmente, Daniel no sé si tiene la receta y la va a decir, pero fundamentalmente por nuestro formato. Está claro que uno aboga por que el contexto mejore, que haya más trabajo. Recuerden que nosotros, Miguel hacía referencia al tema empresarial, al tema de que haya más trabajo y haya más gente en blanco para trabajar y poder hacer sus aportes para salud, aportes y contribuciones para salud. Por lo cual, digo, es un escollo. Parece que los argentinos estamos acostumbrados a esto y que hacemos una coraza. No nos frena en nuestra planificación, está claro que no es el mejor de los caminos, no nos frena en la planificación como empresa. En cuanto a crecer en salud, Daniel seguramente tiene la fórmula. No, la fórmula, pero bueno, un poco también respondiendo lo que preguntaba Walter, y lo que pregunta Sergio, creo que primero el crecimiento fue muy planificado, por supuesto que comparto lo que dijo Fernando, que el equipo es fundamental, pero hubo un crecimiento muy planificado, zonalmente, fuimos creciendo en cada, largamos por Cuyo, nosotros empezamos por San Juan, seguimos por Mendoza, y ahí fuimos, creo que entendiendo cada uno de los mercados, armando productos para cada uno de esos mercados, armando nuestra red de prestadores, incorporando vendedores. Nosotros cuando empezamos esta aventura teníamos, creo que 100 vendedores, hoy tenemos más de 700 vendedores y comercializadoras que trabajan para nosotros, pero en ese momento éramos muy chiquitos. Creo que hubo mucho también de lo que decían hoy los entrenadores, mucho de sacrificio. Hoy la consolidación de San Corzalú es otra, pero en aquel momento éramos nosotros los que recorríamos la zona, Fernando era el que contrataba a los prestadores, a mí me tocaba buscar los vendedores y los locales, digo. Tenemos muchísimos kilómetros sobre la espalda, mucha humildad para laburarlo, digo, hoy no teníamos presupuesto de publicidad, hoy Nora tiene un gran presupuesto, pero en aquel momento Nora repartíamos folletos por los lugares para que la gente nos conozca. Digo, hay una cuestión de sacrificio para llegar a este presente que creo que tiene mucho que ver. Indudablemente el liderazgo, no estoy contradiciendo para nada lo que decía Fernando, pero sí quiero complementarlo. Y después la situación del país en estos 10 años, nada, un poco más, Sergio, un poco menos, pero pasamos de estas crisis, muchas, digamos, bueno, vos la sabes mejor que yo como periodista, pero creo que nosotros encontramos, Sergio, un lugar intermedio que fue también una estrategia. Nosotros decidimos posicionarnos en el segmento medio de la población. No, digo, en un segmento medio que cuando agarra viento a favor, permite que las clases de abajo puedan subir y contratar una mejor cobertura de salud. Y cuando pasan estas crisis, las clases que habían tomado otra cobertura más cara, nos toman como la gran opción. Entonces, creo que ese segmento medio nos permite en algunos momentos mantener nuestra cartera y en otros crecer, pero nunca hemos descrecido en el tiempo. Si no hemos jugado siempre, creo que en esta situación no hemos insertado muy bien y nos ha permitido crecer. La otra tiene que ver con interpretar el mercado, digo, ¿no? Porque, y también lo charlábamos con los técnicos hoy en el almuerzo, la necesidad de entender al cliente, al asociado, escucharlo, escuchar sus pedidos, sus reclamos, poder haber armado productos para cada una de las situaciones. Todos nuestros productos son de calidad, pero con una red de prestadores de calidad, ahora para que un plan sea de calidad va variando la red de prestadores, digamos, que es lo que puede hacer que un plan sea más económico que otro. Y ahí hay mucho trabajo de equipo, porque eso no lo desarrollamos en la dirección comercial, lo desarrollamos desde la dirección de salud, digo, que es la otra dirección que hoy no está presente. Y ahí hay muchísimo trabajo en equipo. Creo que el posicionamiento también después nos fue dando este lugar a lo que decía Miguel, que de esa venta uno a uno, nos fue dando la espalda y el reconocimiento para decir, bueno, vamos por más, vamos a empezar a que las empresas nos conozcan. Y hoy, bueno, tenemos la suerte de que más de 3.500 empresas nos confíen en el cuidado de la salud. Pero es todo un caminito, un caminito que digo que de esfuerzo, de sacrificio, de entender como propio los objetivos de la empresa. Digo, no, ninguno de nosotros cuatro nos quedamos, porque la verdad que no, digo, nos quedamos con el sueldo. Digo, acá había un hambre de gloria, creo que de nosotros, que está muy bien la mesa, pero de mucha más gente, en que San Corzaluz sea grande. Y creo que ese, me parece, a mí es una parte del secreto, por lo menos de mi mirada. No sé si Miguel, Nora, quieren ampliar. A ver, perdón, no, todos las venimos peleando desde cero, los cuatro, así que todos podemos... Creo que para aportar a lo que ya se dijo, puedo sumar que siempre hubo mucha mística dentro del equipo, hubo un gran equipo, supimos escucharnos entre nosotros. Escucharnos es difícil porque genera mucha disidencia, hay que saber escuchar, entender, aceptar, y a partir de ahí, generar propuestas superadoras. Entonces, digo, ¿cómo se generó el equipo? Bueno, a partir de aceptar la opinión del otro. Y por otro lado, saber escuchar cuáles son las necesidades del mercado. Creo que las necesidades del mercado son variadas, creo que hay mercados y segmentos muy disímiles, distintos, y había que saber interpretarlos en el momento adecuado. Este momento es un momento difícil, la coyuntura es difícil. Hemos pasado por varias, pero digo, la idea siempre nos moviliza esto y siempre tratamos de ver el vaso medio lleno. Digo, bueno, vamos a buscar cuál es la oportunidad que tenemos en un mercado cuya coyuntura es difícil, es un mercado que por ahí puede estar un poco retraído, es un mercado que puede estar con miedo, pero también es un mercado que sabe escuchar y sabe interpretar cuando hay una buena opción. Bueno, creo que esas son las dos miradas importantes. La misión, la visión, la motivación permanente, esto hace a la conformación de equipo y equipos duraderos que en el tiempo puedan superar obstáculos, cuando los obstáculos no necesariamente vienen de adentro, sino muchas veces de afuera, ¿no? Sí, yo, bueno, para cerrar esta parte, creo que como decía Miguel, los obstáculos claramente siempre están, pero bueno, tal vez uno de los secretos es que el momento de catarsis o de quejas sea el más corto posible, porque es necesario a veces, pero finalmente entrar en la acción. Y creo que los pilares que siempre destacan también en San Corzalú es la adaptabilidad, la flexibilidad y la velocidad. Creo que son muy importantes para poder interpretar, adaptarnos, no todos permanentemente en todo este tiempo y rápido, porque todo va rápido. Muy bien, estamos llegando al final de la conferencia de prensa, sé que hay un par de preguntas más, nos apremia el tiempo, en un ratito nada más estamos en el auditorio. Darío, una de las últimas preguntas. Sí, buenas tardes nuevamente para todos ustedes, gracias por la invitación. Recién había tres entrenadores que hablaban de lograr un título, una medalla, y para lograr eso se tienen que dar muchas cosas. Es un combo de un poco de todo, cuerpo técnico, tiempo de trabajo, jugadores, y creo que aquí en esta empresa también tiene mucho que ver los jugadores, que son los empleados, que tienen que ir al trabajo conformes, contentos, de saber que están construyendo con su gran arena algo tan importante que han logrado, lo que nos contaban aquí. Tengo entendido que la semana que viene hay en Carlos Paso un encuentro importante donde se premian los empleados. Creo que también es un pie fundamental eso, para que el empleado rinda y para que el empleado sepa de que la empresa, ellos son muy parte importante de esto, me parece. Sí, tal cual, como lo decís. Mirá, mire, el clima laboral es uno de los objetivos estratégicos que nosotros medimos permanentemente y cada uno cuando termina el ejercicio. A ese nivel de importancia le damos la satisfacción o cómo son nuestros colaboradores o el tiempo que le dedican a la empresa y cómo están. Para nosotros es clave. Primero, que sea el mejor lugar para trabajar, siempre internamente decimos que San Corzaluz sea el lugar donde ellos puedan lograr su mejor versión. Y no es simplemente un relato, hay que actuar sobre eso, trabajamos permanentemente con ellos. Antes de la pandemia ya habíamos iniciado el camino del trabajo en la casa, el home office, pensando que era una alternativa no solamente para la empresa, sino una alternativa muy bienvenida para los empleados, para los colaboradores. Y había sido muy bien recibida y estábamos recién incorporando sectores para el home office. Vino la pandemia, tuvimos que instalarlo. Una vez que pasó la pandemia, es lo bueno que trajo este, en el caso del home office, hicimos un relevamiento intensísimo y completo en toda la empresa, quiénes podían trabajar y quiénes querían trabajar desde la casa y quiénes volver al lugar de trabajo original. Así que tenemos un esquema híbrido que está compartido desde capital humano con cada uno de los colaboradores. Y después que sepan hacia dónde vamos, porque cada uno tiene, cada sector tiene sus objetivos, pero tienen que saber cómo contribuyen al objetivo general de la empresa. Hoy en el organigrama, la dirección general, que dependen varias gerencias, la dirección comercial a cargo de ANEG, que dependen también varias gerencias, en el caso de Miguel Inora, la dirección de administración y finanzas, que es el contador Rubén Martínez, que tienen varias gerencias, y la dirección de salud, que está a cargo del doctor Jorge Lombardo, que también tiene varias gerencias. O sea, cada uno de los sectores, de las direcciones, tiene sus encuentros motivacionales y para proyectar y para aportar después al objetivo general, que es lo que definimos en este caso que decía antes, en el 2023-2028. Pero es clave, no solamente el trabajo en equipo, sino la constitución de esos equipos, capacitándolos permanentemente, que sean mejores profesionales, dándoles todas las posibilidades para que sean la mejor versión. Muy bien, vamos finalizando, cerramos. Yo quería aprovechar la ocasión antes de hacer la consulta, porque ustedes nos retribuyeron con agradecimientos. Nosotros queremos agradecerles a ustedes, creo que en nombre de todos los periodistas, porque nos hacen partícipes de muchos de los eventos más importantes que tienen, y a su vez nos mima bastante el área de comunicación, así que no podemos decirles que no. Y justamente también agradecerles las charlas que hacen online, y va justamente a Daniel una pregunta, porque uno tuvo la oportunidad de escuchar a Dipache sobre este futuro del comercio electrónico, donde hay una evolución permanente y vertiginosa, y donde uno tiene la sensación que estas generaciones de jóvenes nuevos ya no van a querer como nosotros el vendedor presencial, donde no tienen paciencia a veces con el servicio, quieren rápido una respuesta. Bueno, ¿cómo están afrontando ese desafío? Sí. Bueno, como decía ahí en la introducción, hemos desarrollado un e-commerce, donde comenzamos con el servicio de turismo. Hoy es una de las cosas que más se vende en forma electrónica, pero ha avanzado también la venta de indumentaria. Bueno, en el tema del servicio viene un poco más lento, pero nosotros igual que vos, vemos que es el futuro, digamos. En salud, de todos modos, se necesita un asesoramiento personal que no vemos un cambio tan rápido. Porque en esto, a lo mejor en el interior del interior, como vivimos nosotros, no hay tantas opciones. No, pero cuando vos te vas a grandes capitales, quieren conocer el prestador, si está el pediatra. Digo, hay muchas preguntas que no sé si se pueden responder todas online, o por lo menos hoy todavía no pasa eso. De todos modos, en este e-commerce, nosotros que empezamos con el servicio de turismo y la venta de todos los productos de nuestra farmacia, excepto medicamentos, porque no se puede, vamos a incorporar la venta del servicio de salud y la venta de seguros de vida. Lo tenemos planificado de esa manera, porque estamos viendo como vos, que el futuro va a ir hacia ahí, que cuando los compradores sean los chicos que hoy tienen 18 o 20 años, de ahí para abajo, seguramente no van a querer un vendedor en su casa, y en ese momento nosotros tenemos que tener una plataforma muy bien desarrollada. Así que, nada, estamos preparando ese camino también desde hace algún tiempo. Sí, para acotarlo de Daniel, y en base a la pregunta, que en este caso lo que se viene o lo que las nuevas generaciones van a querer, que está claro, y quiero poner el ejemplo, cuando nosotros en la empresa debatimos lo que era la telemedicina, y era antes la pandemia. Yo como médico digo, telemedicina, hay que tocar al paciente, tiene que venir al consultorio, porque creo que todos tenemos eso en la cabeza. La pandemia nos demostró que la telemedicina no viene a reemplazar la medicina tradicional, pero sí es un excelente complemento, y más en lugares donde el recurso médico no fluye, o es más escaso, que es la zona donde estamos nosotros, el interior del interior, pero digo, ese es el ejemplo de lo que se viene y que Daniel hablaba del e-commerce. Por más que nosotros, en nuestras cabezas nos cueste, pero viene la parte tecnológica y la automatización viene, y los jóvenes lo manejan así, es increíble. Anteriormente, cuando yo les decía que hemos armado algunos productos con características especiales para los jóvenes, es porque uno empieza a ver estas cosas diferentes que requieren el joven cuando nosotros éramos jóvenes. Entonces, nuestra cobertura para un joven tiene desde más sesiones de psicología, cobertura en ortodoncia, a pesar de que tenés 30 años, pero los chicos utilizan ortodoncia, o cobertura en el exterior, porque otra de las prioridades de eso es poder viajar. Digo, hemos incorporado, qué sé yo, guardería para su mascota. Digo, es buscar qué le interesa al joven, además de lo que a nosotros nos interesa. Así que es una búsqueda permanente esta de interpretar el mercado. Pero la comercialización compartimos que en un tiempo no muy lejano va a ir a ese lugar, digamos, por lo menos una gran parte. Hoy electrónicamente, también ahí Nora puede ampliarlo muchísimo más que yo, pero la estrategia, digamos, antes de atraer a un potencial cliente, era mucho más en medios nacionales. Hoy se trabaja mucho más en los medios digitales para que al vendedor le lleguen datos en forma electrónica a través de los medios digitales. Entonces, van a ver que hay un banner colocado, deja tus datos y a partir de eso un vendedor se contacta y da un asesoramiento. Bueno, nada, tratamos de adaptarnos a esta realidad. Bueno, la última cortita, primero para Nora Mosso y después para Fernando y para Daniel. Para vos, Nora, el éxito de cuando vos tenés algo en venta es la estrategia de marketing que vos tenés. ¿Qué siente Nora Mosso hoy cuando ve el resultado de lo que vos hiciste? Bueno, gracias Enrique. La verdad que, bueno, mucha felicidad, orgullo y sobre todo porque esto, bueno, yo soy la cara visible, hay un gran equipo que acompaña, más que acompaña que es parte, con el que todos los días tenemos el desafío de empezar con la hoja en blanco, ¿no? De hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas y tenemos la empresa que nos da la oportunidad de hacerlo. Así que, bueno, se conjugan muchas alegrías poder hacer lo que uno quiere y en el lugar que están todas las condiciones dadas para que así suceda. Bueno, hay un equipo altamente profesional que es el broche de oro. Bueno, y para...